En pleno agosto Renfe ha subido la comisión que cobra por comprar un billete en taquilla. Un billete que Renfe vende en internet por 30 euros tenía un recargo de 1,05 euro. Desde el 10 de agosto esta comisión por adquirirlo en taquilla sube a 1,65 euro. Parece poco, pero es un 57% más. Comisiones Obreras denuncia que es un paso más de Renfe para eliminar a los taquilleros. Y Facua no entiende cómo justifica Renfe esta subida. Begoña se va mañana de vacaciones, así que como hace siempre se ha acercado esta tarde a la estación para comprar su billete de tren. He comprado un billete de Madrid a Cartagena y me ha costado 33 euros más 1,80 de comisión. En total 34,80. Le pedimos que compruebe cuánto le hubiera costado ese mismo billete si lo hubiera comprado por internet. Pues en internet me sale exactamente por 33 euros. Un descuento de 1,80. Hoy se ha enterado de que no es ningún descuento, sino que ese 1,80 lo ha pagado en concepto de gastos de gestión que solo se cobra a los que compran en taquilla. Y que esa comisión, sin previo aviso, acaba de subir del 3,5 al 5,5%. Me parece un auténtico robo y una tracoma normada. Me estoy enterando ahora mismo. Me he quedado sorprendido. Para nosotros no hay ningún tipo de justificación, no ya en la subida, sino ni tan siquiera en el hecho de que exista un suplemento. Aunque la subida pueda parecer poco significativa, en realidad se trata de un aumento del 57% en el precio de esa comisión. Algo que sufrirán especialmente los que, como Natalia, vayan a comprar los billetes de un grupo grande de amigos. 29,05 de gestión, sí. Es un grupo de 10 personas. Renfe explica que la medida la ha tomado para potenciar la venta de billetes online. Pero los sindicatos temen que lo que pueda haber detrás sea una reducción de plantilla. Creemos que puede ser una excusa perfecta para que parte de esos casi mil trabajadores no tengan actividad, no tengan cometido. Según Renfe, la venta en taquilla equivale al 22% de los viajeros.